Imagínate que en tu directorio tienes a Mick Jagger, a Naomi Campbell, a Bill Clinton. Tus paros se los puede hacer algún rey, un príncipe, y tus fines de semana no son en cuerna, sino en una isla privada. Hobby, tienes acceso a todo lo que quieras. Sí, a todo. Así era la vida de Jeffrey Epstein. Pero, lo que era para él un simple gusto, en realidad, era una serie de delitos contra menores de edad, tráfico y abuso sexual. Esta es la historia. En Palm Beach se corrió la voz entre los adolescentes por ir a la mansión rosa y dar un masaje a un señor. Ganabas 200 o 300 dólares. Lo que no sabían era que no era solo un masaje. La rutina del magnate era la misma. Aparecer desnudo con una toalla blanca, pedirle a las jóvenes de 12, 13, 14, 15 años que le dieran masaje, luego que lo tocaran. O a veces, él a ellas. Violaciones, manipulaciones, abuso sistemático, sexual y psicológico. La idea era reclutar niñas fáciles de atraer, mujeres pobres o de familias destructuradas. Es decir, vulnerables. Jeffrey Epstein tenía el perfil perfecto de la alta sociedad neoyorquina. Financiero exitoso, filántropo comprometido e inteligente. Bueno, así lo veía Bill Clinton o el príncipe Andrés de Inglaterra. Hacía funcionar el dinero y con ello pudo hacer un círculo de conexiones que protegió su trama de pedofilia. Solo mira para otro lado. Empezó su carrera como profesor de matemáticas y física. ¿Walter Guay Real? Me atrapaste. En 1976, ingresó al banco de inversiones Bear & Stearns, donde ascendió hasta convertirse en socio de la firma. Ahí, tejió su red de contactos entre la gente adinerada en Estados Unidos. Hasta que en 1982, lanzó su propia firma de inversiones. Asesoraba a los más ricos entre los ricos, conexiones que aprovechó para traficar con las menores y sobornar a empresarios y políticos. Casual, ¿no? Hasta que le cayeron en la maroma. En el 2002, se hizo una denuncia en su contra, pero fue hasta el 2005 que se inició la investigación, por la declaración de una sobreviviente de 14 años. ¿Y cuatro años después? Sí, cuatro años después. Por fin fue acusado de actos sexuales ilegales con una menor. Pero, pues, los compas son los compas. ¿O serán los favores? En 2007, llegó a un acuerdo con Alex Acosta, entonces fiscal federal en Florida. En lugar de enfrentar los cargos federales de tráfico sexual, se declaró culpable de solicitar prostitución. ¿Solicitar prostitución? ¿Y las menores, apa? La tremenda corte con su tremendo juez dictaminó 13 meses de prisión. Eso sí, no se vaya a juntar con la chusma. En una ala privada de la cárcel y con permiso de salir a trabajar, bueno, solamente 12 horas y solo 6 días a la semana. Sí, Epstein hizo un trato secreto con Acosta sin que las víctimas fueran informadas. Te las abritones, man. Y una década después, la bomba explotó con un artículo del Miami Herald. Por fin, el FBI investigó. ¿Y? Epstein fue arrestado en un aeropuerto de Nueva Jersey el 6 de julio. Tráfico sexual de menores, conspiración, cabecilla de una red de explotación de menores desde sus mansiones en Manhattan y Florida entre 2002 y 2005. El gusto nos duró solo un mes. El 10 de agosto, Jeffrey Epstein fue hallado muerto en su celda en la prisión de alta seguridad de Manhattan. La oficina del forense confirmó que se trató de un suicidio por ahorcamiento. ¿Lo habrá matado Trump o alguno de sus poderosos amigos? ¿Tenía pruebas contra otros pedófilos? ¿O solo no iba a soportar estar el resto de su vida en prisión? Lo importante es que dejó al menos una centena de víctimas. Situación que además pudo evitarse si las hubieran escuchado. La primera denuncia al FBI la hicieron dos hermanas en 1996. La reaparición de Anonymous para revelar las supuestas relaciones de Epstein con personalidades como y quienes según el grupo de hackers tenían información de la red de pedofilia de Epstein. Ya no pasará nada con él, pero... ¿Y los cómplices? ¿Y los cómplices? Gracias. Gracias. Gracias.